Hola soy Miguel. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de The North Face Botas, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de The North Face. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de The North Face. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, esta maravillosa gran oferta espera para ti, con solo pulsar la señal de abajo. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por The North Face. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 8, la buena elección de nuestra colección. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 10, este es uno de nuestros productos. Gracias por ver el video.